Muy buenas tardes. Antes de comenzar, quisiera agradecer y felicitar a todos los organizadores de este congreso. Para continuar, hablaré de las características demográficas de los pacientes con tumores hipoficiales que consultaron en nuestro hospital en servicio de endocrinología y en el periodo 2008-2020. Se encontraron en la fuente de archivos de historias médicas de nuestro hospital, un total de 152 pacientes que consultaron por tumores hipoficiales, de los cuales 101 correspondían al sexo femenino y 51 al sexo masculino, correspondientes de 66 y 34% respectivamente. De acuerdo a las edades, el mayor número de pacientes se encontraron en edades comprendidas entre 31 y 50 años de edad, que representa el 43%. Le sigue el grupo de 51 a 70 años de edad, con 54 pacientes, que corresponde al 35%. De acuerdo a la distribución por tamaño del tumor, encontramos 88 casos con macrodenomas, 64 casos de microdenomas, que corresponde al 58% y 42% respectivamente. De acuerdo a la distribución por criterio funcional, encontramos 84 casos de tumores funcionantes, 60 casos de tumores no funcionantes, 8 casos de cranifanigioma, 62 casos de prolactinomas, 19 casos de acromelaria y 3 casos de enfermedad y cuchillo. El tratamiento recibido en estos pacientes corresponde a tratamiento médico, 62 de ellos, quirúrgico, 48, radioterapia, 10 pacientes y tratamiento observacional, 42 de ellos. Para el tratamiento de tipo de cirugía, encontramos que 30 casos fueron por cirugía trans, esfenoidal y 18, transcranial. De acuerdo a las características por cada tumor, encontramos que los macrodenomas no funcionantes fueron hallados 33 casos, con edad prevalente entre 31 y 50 años de edad. El 61% de ellos corresponden al sexo femenino, 45% de ellos recibieron tratamiento quirúrgico, y 5 pacientes de estos recibieron radioterapia. Los microdenomas no funcionantes se hallaron 27 pacientes, con edades entre 31 y 50 años de edad. El mayor número de pacientes corresponde al sexo femenino, con 56%. En el caso de los prolactinomas, se encontraron 62 casos, como ya se había mencionado. El mayor número de pacientes entre 31 y 50 años de edad, el 85% de ellos corresponde al sexo femenino. De acuerdo al tamaño, 60% de ellos fueron macrodenomas, solo el 10% recibió tratamiento quirúrgico, y el 90% tratamiento médico. En el caso de la acromegalia, 19 casos, con edades entre 51 y 70 años. El 90% de ellos corresponde al sexo femenino, 60% fueron macrodenomas, 12 pacientes recibieron tratamiento quirúrgico, que corresponde al 63%, y 7 de ellos tratamiento médico, que corresponde al 36%, y 3 de ellos recibieron radioterapia. En cuanto a la enfermedad de Cuchy, fueron 3 pacientes los que se encontraron con edades entre 31 y 50 años de edad. El 100% de ellos fueron de sexo femenino, 2 pacientes con microdenomas y 1 paciente con macrodenomas. Todos pudieron recibir tratamiento quirúrgico, y igualmente tratamiento médico. En el caso de los cráneos farigiomas, se hallaron 8 casos con edades de 18 a 30 años de edad. De igual manera fue distribuido para ambos sexos, 8 pacientes, en su totalidad, fueron macrodenomas, al igual que recibieron tratamiento quirúrgico todos. 5 de ellos recibieron radioterapia. De acuerdo a las características clínicas más relevantes encontradas en estos pacientes, evaluamos que 60 pacientes refirieron cefaleas, que corresponden al 39.4%, seguido de disminución de la agudeza visual con 28.9%, y posteriormente amenorrea con 17.1%. Aquí les muestro la ficha, que fue este modelo de recolección de datos para el registro de estos pacientes, teniendo como primer sabor los datos del paciente, posteriormente la fecha de ingreso en clínica de hipófisis, fecha de inicio de síntomas, manifestaciones clínicas, características de los adenomas en cuanto a su tamaño y criterio funcional, laboratorio hormonal, diagnóstico de ingreso y el tratamiento indicado. Ya para finalizar, es importante hacer estas observaciones, que estos datos obtenidos desde el año 2008 corresponden al inicio de la clínica de hipófisis en nuestro hospital en conjunto con el servicio de neurocirugía, la cual se mantuvo hasta el año 2016. En este momento fue cancelada por motivos de dificultad en la resolución de los casos desde el punto de vista quirúrgico. Por tanto, muchos pacientes fueron referidos a otros centros para su resolución quirúrgica. Además de esto, existe un subregistro de estos casos por pérdida de historias clínicas, dado por inundación del Departamento de Archivos Médicos. Actualmente está programado reiniciar nuestra clínica de hipófisis en nuestro servicio. Muchas gracias por su atención. ¡Gracias!